Hola, ¿cómo estás mi bella rosa? Cada día luz es más hermosa ¿Sabes una cosa, mi preciosa? Es una bendición que seas mi esposa Son tantas cosas las que yo quiero decir Por ejemplo, lo que siento yo al menos sobreí Siento que me llevo en el piso y que por dentro me piso Oye, Dios pensaba en mí cuando te hizo Con tus ocurrencias, eres tan original Para hacerme feliz, tan natural